Por siempre juntos, el último baile de Olivia Newton-John y John Travolta. Convertidos en clásicos de Hollywood, Olivia y John revivieron en distintas ocasiones los bailes y las canciones que interpretaron en Vaselina. La muerte de Olivia, ocurrida este lunes 8 de agosto, entristeció a los seguidores y colegas de la cantante, a quien la reconocen y la recordarán por sus virtudes como ser humano y por el legado artístico que dejó. ¡Suscríbete al canal!